Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Como deseo abrazarte, solo me atrevo a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte La 7 y 39 minutos A través de internet estamos contigo Envíanos un saludito al 301-701-8866 Y cuéntanos desde donde nos estás sintonizando Esas, solo Ea de María, hombre, que guascazo Hoy yo quiero contarles lo que le está pasando a mi alma enamorada Es que Universo Radio, sí, sí, coloca la música que a mí me gusta ¡Suscríbete al canal! Tengo recuerdos de ti Dentro de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que escuches de mí Esta mi triste canción Es un recuerdo que llevo Dentro de mi corazón Fuiste tú mi primer amor Y mi única ilusión Te quisiera aborrecer También te quiero olvidar Pero sé que es imposible Nunca te dejo de amar Fuiste tú mi primer amor Sin ti no puedo estar Tengo recuerdos de ti Dentro de mi corazón De aquellos tiempos pasados Cuando eras tú mi ilusión ¿Para qué recortar amores Que pagaron con traición? Universo Radio Universo Radio tiene la mejor vitrina del FM Animate a pautar con nosotros Comunícate al 301-701-8866 301-701-8866 ¿Qué? ¿Qué escucho yo? Pues Universo Radio De Ivana Karina Manjarez Han pasado tres meses Se me hace tan difícil escucharte Tú no entiendes que para mí es un castigo Tenerte tan cerquita y no tocarte Nosotros se hacen lo desentendido Y sabes que me matas con mirarme Y has llegado más linda, más linda que siempre Ni tan lejos, tan lejos te veo de mi vida Ni siquiera imagino cuántos pretendientes Dejaste en la ciudad que me roban tu risa Ni siquiera imagino por qué no te duele De que con ignorarme Me vuelve en ceniza Me convierte en ceniza Verte andar y no abrazarme A tu cadera No llevarte de la mano Ver que no existe nadie como tú Que me libere de este mundo Que me obliga a ser lo malo Eres la única luz que me puede sacar Del laberinto en que me encuentro No detengas la lluvia Mira que está en el tesoro y el infierno Solo buscas en el sur Y que tal que de amarte es tu sueño Y que tal si tu muerte soy yo Que tu dueño sea este soñador Que me pueda mirar Con tus ojos de amor Y que quiera cambiarme la vida Y que tal si tu muerte soy yo Que tu dueño sea este soñador Que me pueda mirar Con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Ya a mi Adriana Ali David Y Tatiana Pastrana Ana María Y Natalí Los amores de Jordi Pama Busco cualquier forma para hablar contigo Y comienzas a hablar de tus amores No sé si lo haces como castigo Pero lentamente matas a un hombre No es culpa tuya que yo esté perdido Lleno de tanto amor para entregarme Solo puedes mirarme como amigo Y yo busco mil formas para amarte Y yo siento que puedo cambiarte la vida Como quien un día dijo la tierra es redonda Y era un loco porque nadie te creía Y ya ves corazón lo que dice la historia Sé que en fiesta se convertirá esta agonía Yo no sé pero sé que tú serás mi novia Me convierte en ceniza Saberte andar y no abrazarme en tu cabera No llevarte de la mano Ver que no existe nadie como tú Que me libera de este mundo Que me obliga a hacer lo malo Eres la única luz que me puede sacar De la brinda en que me encuentro No detengas la lluvia Mira que está innecesario el invierno Solo buscas en el sur Y que tal que en el norte esté tu sueño Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño es este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño es este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Y que tal si tu norte soy yo Que tu dueño es este soñador Que me puedas mirar con tus ojos de amor Y que quieras cambiarme la vida Hola mis amigos Les habla Kiko Yo les quiero decir Que si me contratan Yo soy Kiko Me pueden llamar al teléfono 300 294 25 36 Anda llámame si Anda si Ponele volumen Que viene un cantinazo Un cantinazo Pero por supuesto ¡Suscríbete al canal! Dulce amor Te veo indiferente ¿Qué te pasa? Decime la verdad Tu cariño se ha muerto de repente Y no aguanto esta inútil dudar No se puede vivir con una duda Ay mi vida Me duele el corazón Con franqueza Quiero que me lo digas Aunque muera de la desilusión Ya los celos se adueñaron de mí Y me dicen que ya no me quieres Y es por eso que quiero yo saber Sin tu amor Otro dueño ya tiene Dulce amor Te veo indiferente ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Decime la verdad Ya los celos se adueñaron de mí Y me dicen que ya no me quieres Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene Ya los celos se adueñaron de mí Y me dicen que ya no me quieres Y es por eso que quiero yo saber Si tu amor otro dueño ya tiene La siete y cincuenta y dos minutos Concentimos tus oídos Con la buena música Universo radio Señorita ¿Bailamos? Ay sí Pero si se corre la linterna Para el bolsillo de atrás Ay caramba Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque viva Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guarda plama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Flores negras Que el destino Nos apartarán Sin piedad Pero el día Vendrán En que sea Para mí no más Normal Normal ¡Gracias! 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 La 7 y 57 minutos Aquí se me ponen las viejitas Universo Radio Lloran mis ojos y se llenan de tristeza Mirando un barco que se pierde en alta mar Ya no resisto el dolor si no regresa Hasta el cielo tiene ganas de llorar Mi corazón está lleno de amargura Porque el barco ya se aleja más y más Y me quedo en el muelle de la altura Tengo pena de no verte una vez más En mis noches de delirio yo te sueño Me parece que te veo regresar Aquel barco en que te fuiste es tu dueño Y yo en cambio tengo ganas de llorar Cuando paso por el puerto del recuerdo Me detengo pa' poderte recordar Miro el muelle, mar y cielo en silencio Y hasta las olas parecen recordar Mi corazón está lleno de amargura Porque el barco ya se aleja más y más Y me quedo en el muelle de la altura Tengo pena de no verte una vez más En mis noches de delirio yo te sueño Me parece que te veo regresar Aquel barco en que te fuiste es tu dueño Y yo en cambio tengo ganas de llorar Y yo en cambio tengo ganas de llorar ¡Qué chévere! Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará con más No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Quiero recordarles que nos pueden sintonizar a través de internet universoradio.com.co A través de internet estamos contigo Envíanos un saludito al 301-701-8866 Y cuéntanos desde donde nos está sintonizando Yo me diquero que andas hablando mal de mí Y que te burlas Y que según que ando contando Y que te ruego vaya que imaginación Y ahora resulta Pues te equivocaste No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya reconozco usted que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a gustarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te pensado Pues sin ti estoy mejor No me diciendo que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Te tengo claro Que si te encuentro por la calle Es coincidencia No te saludo Eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya reconozco usted que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a gustarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No me diciendo que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Universo radio Universo radio Universo radio ¿Quieres promocionar tu negocio Y aumentar tus ventas? Comunícate al 301-701-8866 301-701-8866 Porque en Universo radio Tenemos las mejores ofertas de publicidad Universo radio Son de maldito Y en la pico Es amigo Y tus labios Para mis queridos doctores Al ver Para mi Hidalgo Chor Y Jacobo Solano En Bogotá Ay, ¿quién le dijo el señor? Que ellos no eran capaces De hacer feliz De hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted No fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted Que en el amor Solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir Y punto ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chiquera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Dayana, Michelle y André Felipe, Rolo Queda Rony y la linda Chiara Castillo Deje la necedad No se ponga a inventar Las reglas a su acomodo Se olvida del amor ¿Quién nos manda el creador? Aquí el dinero no es todo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjennos vivir juntos ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que esta grandecita para decidir por si mixta ¿O acaso tengo que mostrarle se quiere y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? Un día estaba tomando adentro de una cantina Cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita Le dije venga conmigo a tomarse una copita Le pregunté que tomaba cerveza o vino del fuerte Me contestó lo que sea al fin que yo soy la muerte Y no quieras vacilarme Nomás vengo a recogerte Le dije ya que eso quieres Nada me importa la vida Por culpa de las mujeres Quiero ahogarme en la bebida Acompáñame esta noche Luego te llevas mi vida Al ver lo triste que estaba Me dijo yo me arrepiento Voy a pedir por tu vida Para que sigas viviendo Para que sigas viviendo Los que sufren por amores Deben de seguir viviendo Le dije no seas ingrata Yo siempre fui buen amigo Si es que no quieres matarme Yo quiero ser tu marido Yo quiero ser tu marido O por lo menos Servirte Como tu más fiel amigo Me dijo de despedida Para mí el amor no existe La muerte no tiene amigos Me tiene quien la bendiga Aquí te quedas solito Que te castigue la vida Las ocho y quince minutos Se sobró esta emisora Se sobró Bueno pa' gozar Oe oe Mis amigos de Universo Radio Como les ha ido Les habla Gainaldo Ay me quiero morir La emisora que está de moda Suéltala Ay caramba Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minutero Que no quiero envejecer Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minutero Que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que ya he gozado lo suficiente Ay hombre Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Ay hombre Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minutero Que no quiero envejecer Que se para el tiempo Que deje de correr Que se para el minutero Que no quiero envejecer Que se para el minutero Las ocho y diecinueve minutos Yo escucho Universo Radio Porque me ponen las viejitas Música Será mucho pedir, será mucho exigir Que respeten mi amor un poquito Será demasiado que entiendas que yo Tengo un corazón y que soy un ser humano No se me ha olvidado cuando nos juntamos Del pacto que hicimos, de lo que juramos Pero me parece que vives jugando Y que no te importa si me has lastimado Sabes más que nadie que he jugado limpio Pero tus traiciones yo no las admito Si me estás retando comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo Si me estás retando comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo No quiero vivir Como otras personas Tomando y tomando por un amor perdido Porque alguien ha llenado tu vida de ilusiones Ilusiones que duran lo que dura un suspiro Por si no lo sabes, valgo demasiado Y el amor que te brindo es puro y limpiecito Tu revoloteas como las abejas Y tarde o temprano dañarán tu nido Sabes más que nadie que he jugado limpio Pero tus traiciones yo no las admito Si me estás retando comienzo ahora mismo Jugaré a tu modo y lo haré a tu estilo ¡Qué chévere! Dices que somos Un sol condenado a un eclipse de tuidad Dices que somos Un sueño imposible de amor y de gran Y yo estoy aquí Bebiéndome los vientos Y yo estoy por ti Pensando con tu amor Sombo un día Dices que es tonto Desear una cruz que no te la lleva Dices que es marat Y entre la esperanza que te haces soñar Y ahora estás aquí Entre tarde y temprano Para oír de ti Y entre el miedo y la urgencia De volar Te das y tomo lo que ha Lo que tu silencio tolga Lo que se te escapa el viento Lo que emana de tus alas agitándose en el vuelo Lo que elude a tu sentido Y te delata el sueño Es lo que tu silencio tolga Lo que nunca se hace aliento Lo que tu temblar Me dice tu mirada traiciona Lo que escapa tus mentiras Lo que se queda en tus líneas Lo que tu silencio tolga Y nada más Dices que somos Un ave enjaulada en su propio deseo Un beso prohibido Batiendo sus alas entre tus cuadernos Y aunque estás aquí Entre viento y marea No habrá trego o fin Mientras tu corazón se vuelque a mí Mientras tú te medes así Lo que tu silencio tolga Lo que se te escapa el viento Lo que emana de tus alas agitándose en el vuelo Lo que elude a tu sentido Y te delata el sueño Lo que tu silencio tolga Lo que resiste a tu grito Y lo que escondes en la luna Y lo que es mío por tu estilo Lo que tome por secuestro Lo que arranque de tu pecho Lo que tu silencio tolga Ya vendré el resto Ya vendré el resto Las ocho y veintisiete minutos Queridos oyentes Queremos contarles que ya estamos en internet Nos pueden escuchar a través del link universoradio.com.co ¡Ea de María, hombre, qué cantinazo! Pero tranquila, reina Yo sé que Dios con la dicta se queda Universo Radio La emisora que llegó para quedarse De tu condena ¿Qué tal, amigos? Soy Arnold Aguirre Y los invito a escuchar mi nuevo éxito Sangre Caliente Aquí en Universo Radio 95.7 ¡Escúchela, escúchela! ¡Táquenme otra botella, compa! ¡Arnold Aguirre! ¡Escúchela, compa! ¡Ja, ja, ja, ja! No me gustan los problemas Yo soy un hombre decente Cuando entro a una cantina Y a beber con mis amigos Me gusta tener respete Traigan botellas Traigan botellas ¿Y dónde están las mujeres? La vida es bella Si se trata de placer Traigan botellas ¿Y dónde están las mujeres? La vida es bella Si se trata de placer La vida es bella Si se trata de mujeres ¡Sí, ja, 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 ja! Traigo la sangre caliente Y no sé qué irá a pasarme La mujer que yo quería La mujer que yo adoraba Al fin decidió marcharse Traigan botellas ¿Y dónde están las mujeres? La vida es bella Si se trata de placer Traigan botellas ¿Y dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las mujeres? La vida es bella Si se trata de placer Le dijo, pero la que se lo pierde es ella No soy monedita de oro Pa' gustarle a todo el mundo Si un hombre está despechado Si un hombre está despechado Cuando un hombre está aburrido Piérdela Tire en ese mundo Traigan botellas ¿Y dónde están las mujeres? La vida es bella Si se trata de placer Traigan botellas ¿Y dónde están las mujeres? La vida es bella Si se trata de placer Amigo motociclista En zona motriz Centro de servicios autorizado Auteco Categoría A Cuentas con los técnicos más especializados Que te brindan mecánica general Revisión y mantenimiento preventivo Garantías de Auteco Análisis de gases Y puesta a punto para tecnomecánica Venta de repuestos originales En la avenida Las Vegas A una cuadra de Mallorca Diagonal al tránsito de Envigado Informes Dos ochenta y ocho Treinta y tres noventa y dos Zona motriz El equipo de tu moto Universo Radio La nueva alternativa del FM Llámanos Tre cero uno Siete cero uno Ochenta y ocho sesenta y seis Tre cero uno Siete cero uno Ochenta y ocho sesenta y seis Uno de los de los Póngame Para más Porque no tengo Que me gusta ¡Huí! 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 Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen, me dolió, hasta el alma eso me llegó. Quien no quiere, pa' que lo quieran, que uno ama, pa' que lo amen, que uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen. Quien no quiere, pa' que lo quieran, que uno ama, pa' que lo amen, qu'un no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen, qu'un no da la vida entera, pa' que lo engañen. Es que Universo Radio, sí, sí, coloca la música que a mí me gusta. Pero por supuesto. Vengo de lejanas tierras, vengo a ver a mis amores. Que si Dios me da licencia, voy a cortar esas flores. A la que vengo a llevarme, la señal les voy a dar. Porque quiera o no lo quiera, me la tengo que llevar. Voy a cortar esas flores. Con sus ojitos azules, me trae loco por derecho, delgadita de cintura. Y a bultaditas del pecho. Amorcito de mi vida, ya vine y estoy aquí. Para llevarte conmigo, como te lo prometí. Te preparas chaparrita, porque esta noche nos vamos. De las costas del casorio, ya después las arreglamos. Las ocho y cuarenta y un minutos. Se sobró, está en mis horas, se sobró. Bueno, pa' gozar, oe, oe. Escucha Universo Radio. Universo Radio, la insola que está en hora. Toda la música. Salsa. Música popular. Baladas. Vallenato. Todo en un solo lugar. Música. Música. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta es la danza de la chiva, baila el gorro y baila el mambo, que se va a Guadalajara, y donde bailan el guapango. ¡Ay, saberosa! ¿Qué le inspira este cumbión andaluz que te bailó sabroso? ¡Gracias por ver! Las ocho y cuarenta y cuatro minutos. ¡Pues llame por la ocella que me voy a asomar un cierre de cuentas de Universo Radio! ¡Ay, vaya! ¡Qué miro la tan cuca! ¡Pues! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! No ves que mi rostro refleja la pena de la angustia infinita de este amargo vivir. No ves que en las tardes me pongo muy triste y es que por las noches presiento morir. No ves que en las tardes me pongo muy triste y es que por las noches presiento morir. No quiero amargarte con estos mis versos, ni tampoco pienso que te hice sufrir. Yo quiero que digas que mucho te quise y que yo con mi alma te llevo mujer. ¡Qué chévere! 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 de gloria han llegado para quedarse tenemos picadas bandeja, punta de anca arepa de chocolo cerdo a la plancha, chorizos morcilla 317-469-8704 317-469-8704 las 8 y 52 minutos a través de internet estamos contigo envíanos un saludito al 3-0-1-7-0-1-8-8-6-6 y cuéntanos desde donde nos estas sintonizando y menos promesas solo tengo doctora de medellín, sintonizala ¿Qué tal si eres tú? la mujer de mi vida sentada a mi lado aquí en este bar tomándose un trago ahogando las penas lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo? el que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí en el mismo barrio en el mismo país doblando mi esquina tan cerca de mí pisando mis pasos respirando el aire que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí te crucé mil veces y nunca te vi ahora que te encuentro tan cerca de mí y te veo en fotos en fotos de amigos amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? la mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? el que caje en tus días ¿Y qué tal si eres tú? ¡Trietita! ¿Qué tal si eres tú? la mujer de mi vida sentada a mi lado aquí en este bar tomándose un trago ahogando las penas lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo mañana a las dos? Hacía tanto tiempo que andabas aquí en el mismo barrio en el mismo país doblando mi esquina tan cerca de mí pisando mis pasos respirando el aire que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí te crucé mil veces y nunca te vi ahora que te encuentro tan cerca de mí y te veo en fotos en fotos de amigos amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? la mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? el que caje en tus días la mujer de mi vida el que caje en tus días la mejor relación es lo que hacerse en mí ya no vi lo que es el verdadero amor algo en tu cara me da vida yo soy de una mujer que si te quiere noventa y cinco punto siete FM o a través de internet como universoradio.com.co la nueva alternativa del FM llámanos tres cero uno siete cero uno ochenta y ocho sesenta y seis tres cero uno siete cero uno ochenta y ocho sesenta y seis ¿Qué estás escuchando? Pues Universo Radio en mi pecho ya no cabe tanto amor un amor que está rapado sin salir solo quiero que me digas corazón si me quedo o me voy lejos de ti para olvidar todo lo que pudo ser y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel no pensaba que el amor me llegaría de repente es una loca pasión que se adueña de mi mente no quería reconocer que lo que sentía por ti era tan grande que sentía que volvería a vivir no sé cómo pasó ni cómo sucedió lo único que yo sé es que me muero por ti te amo y no puedo evitarlo no puedo evadir lo que yo por ti siento te amo y no dejo de pensar sin callar o decir lo que yo llevo dentro te amo y no dejo de pensar sin callar o decir lo que yo llevo dentro te amo y no puedo evitarlo no, 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 no puedo evitarlo te amo y no puedo evitarlo no, 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 no puedo evitarlo te quiero y no puedo ocultarlo no, 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 no puedo negarlo este es el sentimiento de Israel David para Yuli y sí y sí un cariño no pensaba que el amor me llegaría de repente es una loca pasión mismo que se adueña de mi mente no quería reconocer que lo que sentía por ti era tan grande que sentía que volvería a vivir no sé cómo pasó ni cómo sucedió lo único que yo sé Es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo nuestro no ha terminado Que pienso en ti cada momento En cada instante que ha pasado Ya están adictos los latinos de mi pecho a tu rostro A tu cara de niña bonita Y te digo que mañana necesitas mi espacio Tu corazón Tu corazón Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes A los que nos escuchan a través de UniversoRadio.com.co Pero por supuesto A los que nos escuchan a través de UniversoRadio.com.co Llorando Ya fuera el viento Como un lamento Llora conmigo Estoy pensando en ti Llorando Y sé que afuera Alguien me espera Más que me importa Estoy pensando en ti Llorando tanto Donde te encuentres Donde te encuentres Has de sentir Lamentos de mi llanto Estoy Estoy pensando en ti En ti En ti Y sé que afuera Y afuera Alguien me espera Más que me importa No importa No importa Estoy Estoy Pensando en ti En ti Llorando Tanto Donde te encuentres Has de sentir Lamentos De mi llanto Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Las nueve y cuatro minutos Seso Blue, a mi sola, seso Blue Bueno pa' gozar, ove, ove Tu mejor compañía, Universo Radio Señorita, ¿bailamos? Ay sí, pero si se corre la linterna pa'l bolsillo de atrás Ay caramba Sobre las zonas un barco va Sobre las zonas un barco va Y va y se 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 va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad 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 Muy contento yo me siento La mañana desperta Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento yo me siento Cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo la morena ¿Cómo te va? Allá en Cartagena Sabaníba, tú vas 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 Y de nuevo Latin Brothers Pa' Bategoza Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? En Barranquilla ¿Cómo te va? Y en Cartagena Hola, ¿qué tal? Son fiestas de noviembre ¿Cómo te va? Yo me voy a poder gozar Hola, ¿qué tal? En Barranquilla Es como una moneda Y de nuevo Lo que me gusta a mí Cuérez Choment Qu致 Choment Quiliz Choment Quiliz Choment Quuding ¡Gracias! Las nueve y ocho minutos Poneme una huasquita, ponela, ponela una huasca que me voy a tomar un chorro La noche va cayendo con su lenta agonía y en estas horas frías Mi pobre corazón, como un fantasma solo, pegado a tu recuerdo Muy solo entre las sombras, se muere de dolor En esta noche oscura, igual que un alma en pena Camino por la acera, sin saber dónde voy Pensando que es en vano, que aunque no pueda odiarte Jamás sé de pedirte la reconciliación Fuiste buena, pero un día me engañaste Y mi vida destrozaste, con lo ruin de tu maldad Te has burlado, con tu máscara de risa Tú has matado la alegría de mi pobre carnaval Que sola está la noche, tan llena de amargura Sin nadie que me ayude en mi desesperación Tu imagen en la sombra, me sigue a todas partes Y así como un descarte, me muero sin tu amor Más hay un torbellino, de trágicas locuras Marqueándome las horas, culeras de la dios Yo esperaré la noche, que solo en mi agonía Me encuentre ya la aurora, prendido en el cajón Fuiste buena, pero un día me engañaste Y mi vida destrozaste, con lo ruin de tu maldad Te has burlado, con tu máscara de risa Tú has matado la alegría de mi pobre carnaval ¡Qué chévere! Se quedé agotada de caminar Descansa en mí Muchachito Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote Muchachito De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confíeme Muchachito Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachito Muchachito De ojos tristes Desahógate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi amigo Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachito Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amigo Junto a mí Yo también me siento sol Yo también me siento sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Desahógate en mis brazos Desahógate en mis brazos Las tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amigo Junto a mí Yo también me siento sol Yo también he caminado Las nueve y catorce minutos Queridos oyentes Queremos contarles que ya estamos en internet Nos pueden escuchar a través del link universoradio.com.co La mejor emisora de Medellín Un universo rápido Aunque no creo que sea ¡Vámonos recién! ¡Qué bonito se ve esa acordeón compadre! Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy un ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuga un poquito Al que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? ¿Dónde está el anillo? Levanta la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Aquí está Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves 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 Yo no quiero compromisos Yo soy una de de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar Que no esperen más de mí No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa Pa' la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que toma whisky El que toma whisky El que pone un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero No se va a dejar de comer No se va a dejar de comer Usted no ande levantando la mano Porque te va a pegar a su mujer ¿No se va a pegar? No se va a pegar ¡Ele! ¡Ay, qué onda! ¿Qué escucho yo? Pues Universo Radio. ...de mi corazón, para siempre no estará dentro de mi corazón, si no me supiste amar, moriría amándote yo. Y moriría amándote yo, si no me supiste amar. ¡Ay, barranquilla! Es el destino de esos ojos que me miran. Barranquilla! Es el destino de esos ojos que me miran. Pregúntale al castillo si no ando penando en vida. Y si no ando penando en vida, y pregúntale al castillo. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y Chicharras! ¡Fuera! 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 ¡Ay! Solo quedan los recuerdos de un amor noble y sincero Solo quedan los recuerdos de un amor noble y sincero Y hoy mi pecho está de duelo si tú no le das consuelo Y si tú no le das consuelo y hoy mi pecho está de duelo Y hoy mi pecho está de duelo si tú no le das consuelo y hoy mi pecho está de duelo Y hoy mi pecho está de duelo si tú no le das consuelo y hoy mi pecho está de duelo Subtitulado por Jnkoil Música Sabrás que estoy pensando en tu cariño Después de haberte amado, amado tanto tiempo Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Te di todo el cariño que anhelaste Dormida que en mis brazos te adoré Que ingratitud, amar como me pagas Nunca pensé que tú me abandonaras Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Que en cada lágrima se muere nuestro amor Que al recordarte a ti me cuestan lágrimas Y en cada lágrima se muere nuestro amor Música Música Y en cada lágrima se muere nuestro amor Música Universo Radio Universo Radio La emisora que está de moda ¡Suéltala! ¡Ay, caramba! ¡Guncia! 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 Tú eres como un ciclón Tu eres como un ciclón Arrastrando por todo Llamando de mi vida Arrastrando mi amor Dejando en una herida De todo mi corazón Dejando en una herida ¡Pracatintón! ¡Hasta la suena de la mañana! ¡Pracatintón! ¡Pracatintón! Eres como un huracán ¡Pracatintón! Violenta como un ar ¡Pracatintón! Como tromba marina ¡Pracatintón! Y me tienes en la ruina ¡Pracatintón! Como tromba marina ¡Pracatintón! ¡Uy! ¡Pracatintón! 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 Y me tienes en la ruina ¡Pracatintón! 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 Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos ¡Que charity! ¡Que charity! Música Música Para decir que te ama Este tipo soy yo El tipo que firme te lleva Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Música Y por ti el encara el peligro Tu mejor amigo Música Ese tipo soy yo Música El tipo que te ama así como eres Música Y después del amor en su pecho te duermes Música Que acaricia tu pelo Te habla de amor Música Te dice otras cosas que te dan calor Música 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 Ese tipo soy yo Yo soy en ti pensando para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu llora Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera soñando Que te abre la puerta del carro diciendo Que es apasionado que es loco por mi Te des en la boca y vuelve a decir Que has sentido tu falta y reclamas Porque te amas Ese tipo soy yo 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 Sintonizar a través de internet Universo radio punto com punto co Universo radio la mejor emisora de Medellín Sintonizala Tomando con esta canción El último disco que me dedico Que dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor El mismo que ella algún día sintió Y que solo entendí cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Y ella se morirá por mí Repítame el verso donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Repítela, Jessy Uribe Cuando en la emisora la escucho tocar La canción de moda para completar Apago la radio, no, no quiero escuchar Me abrazo a mi almohada y solo sé llorar Repítala una y mil veces Señor cantinero que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago, mi plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Que ella se morirá por mí Repítame el verso donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Repítala una y mil veces señor cantinero No importa que entonces la vieja rocola Ya ronca y cansada de que de ser Repita ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago, mi plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repita ese verso donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Campo Elias, ¿qué estás haciendo? Muy aquí entonado, entonado con la mejor Con Universo Radio Si esas, qué re bacanería de mis horas, sí o sí Bueno pa' gozar, oe, oe ¿Quieres que tu marca o establecimiento Se escuche en Universo Radio? Escríbenos al WhatsApp 301-701-8866 301-701-8866 La mejor vitrina del FM Bueno pa' gozar, oe, oe Uno, dos, dos, dos Pongame, para más el ballenático que me gusta Tuyo solamente, tuyo Tuyo, tuyo Tuyo solamente, tuyo Solo tuyo, mi amor Ay, vivir en este mundo Dando vueltas y tu amor No quiero, no quiero dejarle el camino libre Un peligroso chupaflor Que me robe la miel de tus besos Lo dulce que tiene en tus caricias Voy a librarme de los defectos Que te hacen sufrir tanto mi vida No quiero, no quiero que en una tarde de lluvia El frío de la distancia, el frío de la distancia Me congele el alma Que con su mirada, que con su mirada me invita a traicionarte Pero eso jamás Ay, tuyo, solamente tuyo Tuyo, tuyo Ay, tuyo, solamente tuyo Solo tuyo Solo tuyo, mi amor Simón, compita Dios pueda Y su adorada Mayín Simón y Juanita Los hijos del compadrín Para la vieja linda Reñidas, Echavarría Y Zango, Zuluaga Perreguí No puedo estar tranquilo Si conmigo tú estás resentida No puedo inventarme En un solo sueño Si tú no me das tu amor Porque sería mentirme Si pienso Que sin ti puedo vivir la vida Esa locura yo no la intento Porque me matarían las heridas No he podido darte un mundo perfecto Pero soy un hombre de buena fe Con más equivocaciones que acierto Por tu amor te juro que cambiaré No quiero que Dios vaya a juzgarme Porque perdí a la mujer que él me mandó No quiero saber más de aventuras Porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos Y a los deseo que inspira una mujer linda Que con su mirada me invita a traicionarte Pero eso nada más Hay tuyo solamente tuyo 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 Hay tuyo solamente tuyo Solo tuyo Solo tuyo Hay tuyo solamente tuyo Completico Solo tuyo Hay tuyo solamente tuyo ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Ay, tuyo completico! ¡Tuyo! ¡Solo tuyo! ¡Solo tuyo! ¡Ay, tuyo solamente tuyo! ¡Solo tuyo! ¡Solo tuyo! Hola mis amigos, les habla Kiko. Yo les quiero decir que si me contratan, yo soy Kiko, me pueden llamar al teléfono 300-294-2536. ¡Anda, llámame, sí! ¡Anda, sí! Un cantinazo en Universo Radio, pa' que más hombre. ¡Pero por supuesto! Con una copa de vino voy a empezar el camino ¡Que tu amor me ha señalado! ¡Ven a tomarla conmigo! ¡Y cuando esté bien servido, ahí déjame olvidado! ¡Y al fin contigo y sin ti, mi suerte no habrá cambiado! Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando Pa' mí no hay nada externo en la vida Todo es viento y nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte ¡Y al fin contigo y sin ti, mi suerte no hay nada externo en la vida! Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Las nueve y cuarenta y nueve minutos Se sobró, es pa' mis horas, se sobró Bueno pa' gozar, oye, oye Esto ya llegó a Medellín Universo Radio Señorita, ¿bailamos? Ay sí, pero si se corre la lintera pa'l bolsillo de atrás ¡Ay! ¡Ay caramba! ¡Vamos, mayano! ¡Me recuerdo! ¡Eso! Capullito de rosas, tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi capullito blanco La Virgen milagrosa también está contigo Tu aroma delicioso lo cubre con su manto ¡Y qué más! ¡Clavelito, clavelito! ¡Eso sí! ¡Cambullo de rosas, tan bello que ha nacido! ¡Cabriñito, cariñito! ¡Eso! Un jardinero de canta ¡Wilipi, vile! ¡Jardin en flor! ¡Wilipi! Yo soy el jardinero que te pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Llega enero y febrero, los meses de verano Y soy el que te riega mi clavelito Blanco Cabellito, 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 cabullo de rosa blanca Cariñito, cariñito, tu maquillero me encanta Y te lo juro, la novia de Giliber ¡Vamos allá, no compadre! ¡Eso! Las nueve y cincuenta y dos minutos Aquí se me ponen las viejitas Universo Radio ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Te ves tan bonita, te ves tan preciosa Que yo me embelezo siguiendo tus pasos Siempre que te miro te veo más hermoso Mi felicidad es llegar a tus brazos Zona Motriz ¡Vamos allá, no compadre! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Como Bongo es muy servicial ¡Vamos allá! A muchos les sirvió de piador Ahora lo llaman pa' que pague lo que nunca disfrutó Es buena gente pero a tembao ¡Bongo, bongo, bongo, bongo! Su mujer le monta los cachos ¡Bongo, bongo, bongo! Sus amigos lo buscan pa' fiaos ¡Bongo, bongo, bongo! Y siempre beben del pegado ¡Bongo, bongo, bongo! ¡Ay, mijo! Yo tengo como pereza de cocinar hoy Tranquila, mi amor Vamos a comer donde bongo ¡Ey, grupo! ¡A beber! ¡Ay, viejo! ¡No tenemos plata! ¡Qué va! ¡Ya vemos a bongo! Cada ocho días lo dejan pelao Pues los amigos a beberlo llaman Pero ninguno aporta la cuenta Y todos dicen que bongo paga ¡Bongo, bongo, bongo! Del pobre bongo nadie se apiada Son una mano de aprovechados Todos lo buscan pa' donar sangre Pa' ser testigo y empujar carros ¡Bongo, bongo, bongo! Y para acabar de ajustar Está enyerbado por su mujer Mi amigo bongo Cría seis niños Son seis pelados Que no son él Es buena gente Pero atembao ¡Bongo, bongo, bongo! Su mujer le monta los cachos ¡Bongo, bongo, bongo! Sus amigos lo buscan pa' fiao ¡Bongo, bongo, bongo! Y siempre beben del pegado ¡Bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo! ¡Bongo, bongo, bongo! ¿Cómo les parece? ¿Uno criando seis pelados Que no son de uno? ¡Ese sí es bongo! ¡Bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo! ¡Bongo, bongo! Comunícate con nosotros 305-735-4472 305-735-4472 305-735-4472 ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo! ¡Bongo, bongo, bongo! ¡Quién! ¡Gracias! Soportabas en silencio, tal vez algún desprez, tal vez no sirva de nada el darme cuenta. Solo importas tú, siento que en mi vida solo importas tú, entretás a ver. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también es tú. Solo importas tú, el más interno como nada, solo importas tú. Solo importas tú, el más interno como nada, solo importas tú, entretás a ver. Y me doy cuenta ahora, solo importas tú. Solo importas tú, siento que en mi vida solo importas tú, entretás a ver. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también es tú. Solo importas tú, el más interno como nada, solo importas tú. Solo importas tú, entretás a ver. Solo importas tú, hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también es tú. Solo importas tú, solo importas tú. Solo importas tú, solo importas tú. Por eso es que no me cambio. ¿Qué tal amigos? Les saluda Willy el Infiel. Y quiero invitarlos a que escuchen uno de mis éxitos en 95.6 FM Universo Radio. No fue tan fácil sacarte de mi vida, pero intentando, intentando lo logré. Pa' que ahora vengas llorando arrepentida, pidiéndome que vuelva contigo otra vez. Ya ves ingrata cómo cambia la vida, si usted se fue causándome una herida. Y ahora pretendes regresar como si nada, estás equivocada, conmigo ya perdió. Y por favor vete de aquí, que no te quiero ver. Ya no soporto ni siquiera tu presencia. Y quiero que ahora sepas que ya tengo un nuevo querer. Willy el Infiel. Beban, beban, pero beban, que pa' esto es la plata. ¿Dónde quedó el orgullo que tenías? ¿O acaso fue que ya se te olvidó? ¿Qué me decías cuando yo no seguías? En tu vida ya tenías un príncipe azul. Y ahora regresas como ave despiumada. Cuando ya no puede volar. ¿Cómo pretendes regresar como si nada, estás equivocada, conmigo ya perdió. Y por favor vete de aquí, que no te quiero ver. Ya no soporto ni siquiera tu presencia. Y quiero que ahora sepas que ya tengo un nuevo querer. En las mañanas. Amanecer y ponerme. En las tardes. Prefiero estar solo que mal acompañado. Y en las noches. Se sobró esta emisora, se sobró. Universo Radio, la nueva alternativa del FM. Llámanos, 301-701-8866. 301-701-8866. Universo Radio, la nueva alternativa del FM. 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 Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro sin nada Amigo, mando de luz Por los buenos tiempos A José Carreño, especialista de oro Y Juan Paula Vieta, rey hombre Ojalá que yo no te tenga que ver Con tu amor más tarde Porque voy a enloquecer Tú verás si me haces coger carreteras Y estoy buscando vía Y tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero Por el pájaro herido En tu casa Las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy para escaparme Estoy más que seguro Que ya de mi vida De cansar Soy terco pero como hago Si eres mi nido eres mi cárcel Quiero salir volando Quiero dejar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y tú me amándote Y tú me amándote Súper volando Y tú me amándote Pues ya me pon la botella Que voy a tomar un cierre De cuentas de Universo Radio Ay madre Que mi nora tan cuca Pero por supuesto ¡Aaah! 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 Por mis canciones adoras, tomo melando pasando Tomos y amores distintos ando en el mundo probando Ya ves, mancornadora ya que te supo ese trago ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares de entender? Que en amor debemos ser padres Ahórrame el sentimiento que le vende llorando por mi ¿Con quién te quejas si tu mal te lo buscaste? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares has de entender que en amor debemos ser pares? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares has de entender que en amor debemos ser pares? ¿A quién le importan tus lagunas de pesares has de entender que en amor debemos ser pares? Con Universo Radio ¡Ay caramba! Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos te hice un lucero que lloraba Entonces me transformé en panorama mensajera Alto mur y alto volé confundiéndome en la niebla Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros en la tierra Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una cumbia gigantesca, con mil velas encendidas El lucero que lloraba, por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Las diez y quince minutos Aquí se me ponen las viejitas Universo Radio Tengo un deseo de amor que solo tú Podrás hacerlo una hermosa realidad Quiero en mis manos tu cuerpo acariciar Y perderme en tu mirar de cielo azul Quiero sentir cuerpo a cuerpo la pasión Y despertar con un beso tu ansiedad Beber el cáliz de tu virginidad Hasta calmar esta sed de tentación Quiero en mis ojos Quiero en mis ojos contemplarte desnuda Quiero en mis dedos rozar tu suave piel Y emborracharme con tus ternuras Bajo la luna de un bello amanecer Allí quedarme de tus labios prendido Bebiendo ansioso el néctar de tu miel Comiendo el dulce fruto prohibido Hasta dormirnos prendidos de placer Quiero enredarme en tu pelo Y recorrer cada lugar de tu cuerpo Y convertidos en barcos de papel En el oasis del sexo navegar Y repetirlo mil veces y otra más Sin importarnos las vueltas del reloj Ni todo el mundo que allá por fuera está Solo las velas, el vino, tú y yo Quiero en mis ojos contemplarte desnuda Quiero en mis dedos rozar tu suave piel Y emborracharme con tus ternuras Bajo la luna de un bello amanecer Allí quedarme de tus labios prendido Bebiendo ansioso el néctar de tu miel Comiendo el dulce fruto prohibido Hasta dormirnos prendidos de placer ¡Qué chévere! No te pido perdón Aunque a veces te llores Y te jures mil veces Que nunca más No te pido te calles Para que me la mardes Seamos sinceros Y Dios dirá Ya no te pido fe Es imposible Mirar al pasado Y dejar de pasar No te pido que olvides Y empezar de ser No te pido que esta noche Yo hice mal Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón Pues tuve motivo Tú estabas tan lejos Y yo tan mal Y a pesar de que nunca Te había engañado Esta noche amor mío No pude más Pero ahora yo sé Que fue una torpeza Te quise y te quiero Aunque es tarde ya Yo me quise vengar Y el daño está hecho Y el daño está hecho Te pido que olvides Amor podrás Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas Una noche loca Pese a tus besos Olvidé tu boca Manché tu imagen Me perdí yo sola Y esa es la historia Manché tu imagen Me perdí yo sola Las 10 y 22 minutos A través de internet estamos contigo Envíanos un saludito al 301-701-8866 Y cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando Es que Universo Radio Sí, sí, coloca la música que a mí me gusta Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Arnaison Rivera Y los invito para que escuchen una de mis canciones En Universo Radio 95.6 Hoy quiero beber Ella juró amarme, quererme como a ninguno Y yo inocente que a mí me tocaba el turno Y ella vino a mí y yo le entregué mi corazón en un abrazo Y hoy me lo devuelves roto en mil pedazos Y yo recogí los pedazos Uno a uno los puse en su lugar Pero ya mi corazón no soporta Otro golpe más Y aquí me tiene Y aquí me tiene Arnaison Rivera Lo que me hizo a mí Es imperdonable Porque he sufrido mucho Porque he sufrido mucho Demasiado en esta vida Por culpa de esa infame Mientras que ella va feliz del brazo con otro Yo estoy en la cantina Yo estoy en la cantina muriendo Con mi corazón roto Y ella vino a mí Y yo le entregué mi corazón en un abrazo Y hoy me lo devuelves roto en mil pedazos Y yo recogí los pedacitos Uno a uno los puse en su lugar Pero ya mi corazón no soporta Otro golpe más Pero ya mi corazón no soporta Otro golpe más Universo Radio Universo Radio ¿Quieres promocionar tu negocio Y aumentar tus ventas? Comunícate al 301-701-8866 301-701-8866 Porque en Universo Radio Tenemos las mejores ofertas de publicidad Universo Radio Póngame Póngame El ballena trigo que me gusta En Pereira José Carlos Franco Y en Neiva Quique Parra Y Rico Antonio López Amigos No te conozco bien No te conozco bien Pero me atrevo a entregártelo todo No te conozco bien Pero me arriesgo a entregarte mi vida Es la primera vez que yo te veo Ya me atrevo a entrega Ya me has vuelto loco No te imaginas cuánto te deseo Muchachita querida Un mundo nuevo Un paraíso Lo que ve en mis ojos El nacimiento El nacimiento De aquella rosa Que tanto esperabas Gotas de lluvia Que han remojado El desierto de mi alma Que estaba triste Por encontrarme Tanto tiempo solo Y llévate Y llévate Y llévate De mí Lo que tú quieras Llévate 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 Y llévate Llévate Lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres llévate mi vida entera, si quieres mi alma te la doy Si es posible te van las estrellas y también la luna llena como muestra de mi amor Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Dagoberto Palomino, Ernesto Barrios y mi compadre Quique Camargo José Bustamante, Roque Ruiz y mi compadre José Alfredo Maestre Dirás que no es normal que yo me explique en tu cara bonita Y que también me quede un poco oído observando tu cuerpo Eso de que me gustas demasiado mi alma nos explica De verme enloquecido por ti en tan poquito tiempo Sé que hay amores que nacen al instante a simple vista Y corazones que se despiden con una sonrisa Quedan marcados profundamente todita la vida Y tú lo has logrado con solo verte, mujercita linda Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Si quieres, llévate mi vida entera Si quieres, mi alma te la doy Y si es posible te bajo las estrellas O también la luz de llena como muestra de mi amor Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate, llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque Y llévate de mí lo que tú quieras Y llévate, llévate, llévate de mí lo que te provoque ¡Ea de María, hombre, qué cantinazo! Universo Radio, la emisora que llegó para quedarse ¡Pero por supuesto! Tus ojos tienen similar a un rayito lunar que siempre está Muy dispuesto a alumbrar la oscuridad cuando se alita el sol Pero que tiene tu mirar Que no quiere alumbrar una ilusión Porque de todo me quieres hablar Pero menos de amor Claro que yo me conformo, mi cielo Con tus miradas y con tu amor Pero no quieras matarme diciendo ¿Quién tiene ahora tu corazón? Y si tu forma de mirar es para todo el mundo siempre igual Dichosa tú que hace apasionar con tu sintonidad Entonces, ¿qué va a hacer de mí? Si con tus ojos me quieres matar No dejarás vivir mi bien así Mi corazón en paz Tu mirada son reflejos que brillan Ya convertidos en ilusión Si tus ojos son rayitos de luna ¿Por qué no alumbran mi corazón? Las diez y treinta y cinco minutos Se sobró, esta emisora, se sobró Bueno pa' gozar, ole, ole Se sobró, esta emisora, se sobró Universo Radio Universo Radio La emisora que está de moda ¡Suéltalas! ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! Ayer regresé a buscarte vida mía No te encontré, qué mala suerte tenía Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor Solo hay en mi corazón ¡Ay! Alegría y amor Solo hay en mi corazón ¡Ay caramba! ¡Ay caramba! Por debajito, por debajito compaña ¡atea! ¡Ay! Triste me fui, por la calle estoy asando La ciudad sin ti, como invierno sin verano Pero al saber que pronto regresará Mi corazón se ha dedicado a cantar Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón 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 Pregunte por ti, mis amigos, tus amigas No saben de ti, donde te hayas escondida Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón A Curruca o Negra, anda Cádiz, Cádiz, Medellín con mucho sabor, y Bogotá, ¡Anda! En Bucaramanga, Bogotá con mucho gusto, ¡Anda! En Bucaramanga, Bogotá con mucho gusto, ¡Anda! Las 10 y 40 minutos Yo escucho Universo Radio, porque me ponen las viejitas Universo Radio, ¡Anda! Se te hace fácil el decirme que te vas, y sin tener en cuenta lo mucho que te he querido Muy fácilmente se te olvidó, que entre mis brazos fuiste feliz, en aquel tiempo en que tú y yo fuimos amantes No te pregunto tu motivo y tu razón, para dejarme así, así, tan fácilmente Cuando un amor se quiere marchar, de nada vale insistir, rodar, solo deseo que seas muy feliz Con un adiós quieres borrarlo todo, y terminar así de cualquier modo Las ilusiones de un corazón, que por entero a ti se entregó, que en esta noche viene a brindarle mi despedida Con este amor que ha sido tuyo siempre, vengo a decirte que te tendré en mi mente Ni la distancia podrá borrar, este sabor que logro impregnar, aquí en mis labios el perfume de tu piel ¿Estás segura que de amor te vas, y estás segura que de amor te vas, y estás segura que de amor te vas, Nadie se muere, y hasta me han dicho que me recuperaré Se te hace fácil pensar por mí, cuando tomamos la decisión, y abandonarme cuando más te necesito No te pregunto tu motivo y tu razón, para dejarme así, así, tan fácilmente Cuando un amor se quiere marchar, de nada vale insistir, rogar Solo deseo que seas muy feliz Con un adiós quieres borrarlo todo, y terminar así de cualquier modo Las ilusiones de un corazón, que por entero a ti se entregó, que en esta noche viene a brindarle mi despedida Con este amor que ha sido tuyo siempre, vengo a decirte que te tendré en mi mente Ni la distancia podrá borrar, este sabor que logro impregnar, aquí en mis labios el perfume de tu piel ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! No me hables, no me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así Ya no sé si dejarte de lado, o fingir que me voy por no verte Si total ya conoces, si total ya conoces mis fallos, y al final me tendrás a tu suerte Y no me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me traten así Pues saber que tiene de malo, querer como estar queriéndote Si un día comías en mi mano, si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo No me hables, no me hables, no me hables, no me hables así No me mientas que me duele, que me intente mentir De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas el que te hablen de mí Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada y solamente para mí No me hables, no me hables, no No me hables así No me mientas que me duele, que me traten así No me hables, no me hables, no No me hables así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables, no No me hables, no me hables, no me hables No me mientas que me duele, que me intente mentir No me hables, no me hables, no me hables así Las diez y cuarenta y ocho minutos Un saludito muy especial Para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de universoradio.com.co A través de internet estamos contigo Envíanos un saludito al 301-701-8866 Y cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando Nunca imaginé que la vida me cambiara Que la suerte de esta vida se ensañara en mí Tampoco creí que el mundo me ignorara Dejándome triste y solo porque todo lo perdí Cuando tenía dinero, nada me preocupaba Me sobraban amigos y nada me faltaba Tomaba, rumbeaba y nada me importaba Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba La pobreza me ha hecho un ser desventurado Hasta he pensado en la muerte Hasta he pensado en la muerte para estas penas en el mar Cuando tenía dinero, cuando tenía dinero Cuando tenía dinero era tan solo un dueño Y nada me faltaba Y nada me faltaba, tomaba, rumbeaba Y nada me importaba Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba Ahora que soy pobre, nadie me da la cara El ser que tanto amaba se burló de mi querer El dinero era todo lo que siempre ya buscaba Como hoy no tengo nada, me desprecias mujer Cuando tenía dinero, nada me preocupaba Me sobraban amigos y nada me faltaba Tomaba, rumbeaba y nada me importaba Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba Cuando tenía dinero, nada me preocupaba Me sobraban amigos y nada me faltaba Tomaba, rumbeaba y nada me importaba Yo ya no tengo nada, ni la mujer que amaba ¿Quieres deleitar tu paladar? Las delicias de gloria han llegado para quedarse Tenemos picadas, bandeja, punta de anca, arepa de chocolo, cerdo a la plancha, chorizos, morcilla 317-469-8704 317-469-8704 Mis amigos de Universo Radio, como les ha ido ¡Gracias! 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 L Justa. Y mi guitarra suena, suena, con sensación Rosalo, Kelly y Wendy ¡Je! Y yo les canto, pa' que bailen, con un buen favor ¡Guepa! 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 ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! La pechichó, la acarició, la conquistó y la llevó donde quiera Lo que sucede es que estamos enamorados Y mis amigos muchas veces han criticado Que esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Que esa mujer no me da la libertad Que necesito yo para disfrutar Ella me pide que mi flauta suene mejor ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! y volvió el hijo de Vizcaíno Hola que tal mis queridos hermanos recuerden desea usted una asesoría espiritual personal, familiar siempre se cansado, que no avanza lucha en la vida y no emprende comuníquese con nosotros, las personas que desean una asesoría espiritual, salir de dudas e insatisfacciones, problemas de salud de dinero y de amor, comunícate a nuestra línea de celular o de whatsapp a nivel nacional, nuestro número es de teléfono 305-735-4472 305-735-4472 comunícate, recibe esa asesoría espiritual, comunícate en el momento que usted desee pero por supuesto serrana yo te camelo te camelo de verdad tú tendrás trono de reina si te dejas camelar por unos ojos bonitos alma y vida diera yo y si son como los tuyos alma, vida y corazón ay mírame y bésame y quédeme, vida mía las estrellitas del cielo envidia se morirían me llevo en mis venas me calas hasta los huesos ay cuando llegue ese día yo voy a comerte a veces ay serrana, ay serrana, ay serrana ay serrana, ay serrana, ay serrana dime a qué santo le rezas que tanto alcanzas con Dios dímelo para rezarle a ver si te alcanzo yo por una palabra tuya al cielo voy a rogar ojalá y me la conceda y tú me la quieras dar ay mírame y bésame y quédeme vida mía las estrellitas del cielo de envidia se morirían me llevo en mis venas me calas hasta los huesos ay cuando llegue ese día yo voy a comerte a veces ay serrana, ay serrana, ay serrana ay serrana, ay serrana ay serrana sale las once y un minuto señorita bailamos ay sí pero si se corre la linterna para el bolsillo de atrás ay caramba voy a Muchachipa no sea celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otros también me quieren igual Muchachipa no sea celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otros también me quieren igual Baila risueña, baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Baila risueña, baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Un saludo ya te invito a Marco Baila risueña, baila Baila risueña, baila Baila risueña, baila risueña Muchachipa no sea celosa Que el amor es así Que el amor es así Así como tú me quieres Otros también me quieren igual Muchachipa no sea celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otros también me quieren igual Baila risueña, baila risueña Baila risueña, baila contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también tus pies Baila risueña, baila contenta Baila risueña, baila risueña 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 Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de internet en universaradio.com.co Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes pero no puedo, es imposible quererte a ti es imposible, no puedo amarte aunque quisiera porque tus besos y el corazón no son de ti quiero pedirte que me perdone por mi franqueza yo sé que amas a un cariño más que no sé a quién y lo que piensan hacer ahora con ese amante sé que mañana conmigo mismo lo haces también un compromiso juramentado yo sé que quieres por eso mismo tú hagas empeño por mi querer esos amores como es el tuyo no me conviene amor con dueño a mi cariño no puede ser quiero pedirte que me perdone por mi franqueza yo sé que amas a un cariño más que no sé a quién y lo que piensas hacer ahora con ese amante sé que mañana conmigo mismo lo haces también qué chévere te vas amigo donde vas caminante por el mundo tú andarás tu destino amigo es un camino no lo busques el destino te lo da si es oscuro si es oscuro si está ocado aquel camino si está lejos yo creo ser felicidad piensa en mí yo te recuerdo y te acompaño en mi mente caminante tú estarás después de amarte tanto aquí conmigo te vas caminante te vas caminante a caminar tu destino es el camino y no conmigo que la suerte te acompaña al caminar te vas a otros mundos a ir a tratar de encontrar felicidad que la paz las flores te acompañan y te encuentres y avisarte al caminar cuídate mi amigo en tu camino cuídate mi amigo en tu andar y tú desde lejos te acaricio en mi mente caminante tú estarás después de amarte tanto aquí conmigo te vas caminante a caminar tu destino es el camino y no conmigo que la suerte te acompaña al caminar después de amarte después de amarte te vas caminante te vas caminante a caminar tu destino es el camino y no conmigo que la suerte te acompaña al caminar Las 11 y 12 minutos Escúchanos en internet desde cualquier lugar del mundo a través de universoradio.com.co Universo Radio la emisora que llegó para quedarse este niño vive en la pobreza como un pordiosero me tocó crecer buscaba apoyo en mi familia pero fue en vano pues tampoco encontré como un segundo camino pues la calle me tocó coger conocí armas drogas y dinero luché con ellos y con ellos me quedé ahora yo soy un hombre que en el pasado no quiero saber más digo mi vida tranquilo y sereno jamás me preocupo por el que dirán tengo dinero y las mujeres que quieran y hoy mi apellido sé que respetarán Ochoa y pa' delante es pa' allá Darío Roca volando alto yo en la vida no creo en nadie ni en amigos menos en la que porque aquel que dice ser amigo está con uno si a uno le va bien lo que ahora tengo me lo gasto a mi manera en los lucos las rumas y el placer porque sé que mañana muera y de lo que tengo nada me llevaré ahora yo soy un hombre que en el pasado no quiero saber más vivo mi vida tranquilo y sereno jamás me preocupo por el que dirán tengo dinero y las mujeres que quieran y hoy mi apellido sé que respetarán sé que respetarán ahora yo soy un hombre que en el pasado no quiero saber más vivo mi vida tranquilo y sereno jamás me preocupo por el que dirán tengo dinero y las mujeres que quieran y hoy mi apellido sé que respetarán Universo Radio comunícate a nuestra línea celular y de whatsapp 301-701-8866 aumenta tus ventas haz parte de la vitrina que más vende en la ciudad ¿qué escucho yo? pues Universo Radio Tu amor es como una misión que eres lo único que tengo Si buscas encuentras razón me duces por qué yo te quiero contigo me basta lo entiendo para qué busco otra ilusión como karma posas en mi cuerpo vives dentro de mi corazón ¿Por qué será que te amo tanto? No entiendo por qué yo te quiero A veces quisiera evitarlo mis silencios se rompen ya el dolor Abrázame fuerte tú eres lo que quiero sentir de tu cuerpo quemando mi piel te siento tan cerca y a veces tan lejos que estando a tu lado se me eriza la piel también piel a piel piel a piel cuerpo a cuerpo me basta acariciarte por eso piel a piel beso a beso te abrace y mucho amor por ti siento piel a piel que es lo que yo te quiero Me gusta estar contigo, lo sé Porque con tu amor me entretengo Amarte me enseño a comprender Que lo nuestro es amor eterno Contigo sé que nada me falta Que eres lo único que tengo Y me siento enamorado Tú vives sin mis pensamientos Te quiero no puedo negarlo Me siento preso de tu amor Por ti vivo ilusionado Perderte me causaría dolor Abrázame fuerte tú no es lo que quiero Sentir de tu cuerpo quemando mi piel Me siento tan cerca y a veces tan lejos Que estando a tu lado se me eriza la piel también Piel a piel, cuerpo a cuerpo Me basta acariciarte por eso Piel a piel, beso a beso Te abrazo y mucho amor por ti siento Piel a piel, beso a beso Me basta acariciarte por eso Piel a piel, beso a beso Te abrazo y mucho amor por ti siento Piel a piel, beso a beso Me basta acariciarte por eso Piel a piel, beso a beso Piel a piel, beso a beso Y ave maria un beque cantinazo Universo Radio La emisora que llegó para quedarse Pero por supuesto Ya olvidé la que nunca en mi vida Creí que olvidaba Que me mire o me dé la espalda Lo mismo me da Para mí ya es lo mismo encontrarla Soltera o casada Desilusionada o enamorada Para mí es igual Por esa mujer que cuando me cambió Me olvidé de vivir Pensé tantas cosas Me sentí muy mal Por esa mujer que estaba destruyendo De tanto sufrir Cuantas amarguras Tuve que hablar Por esa mujer que se entregó a mi vida De tanto pensar Cuantas veces ansioso de verla Seguía sus pasos Cuánto tiempo pasé dedicándole todo mi amor Que el tormento Que el tormento sentía al mirarla entregada a otros brazos Y a pesar de todo Y a pesar de todo Olvidé que la amaba Con loca pasión Por esa mujer que se entregó Por esa mujer que cuando me cambió Me olvidé de vivir Pensé tantas cosas Me sentí muy mal Me sentí muy mal Por esa mujer me estaba destruyendo De tanto sufrir Cuantas amarguras Tuve que afrontar Tuve que afrontar Por esa mujer que se entregó a mi vida De tanto pensar Por esa mujer que se entregó a mi vida De tanto pensar La mejor música La mejor programación La escuchas En En su radio Señorita ¿Bailamos? Ay sí Pero si se corre la linterna Pa'l bolsillo de atrás Ay Ay caramba ¡Vamos! 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 Voy a seguir el mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Que será nuestro amor fuerte y de sueño Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el ponte y el peño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Cantaré el cielo así brillante Y cantaremos Que no estamos& Hay gozaremos Que no estamos& Que ganaremos Nuestra isla parada Ay, 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 ya, que no estáis separados No existirán con pecos ni mali siá Será un paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricia Y adornaré con orgullas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Bailaremos por el confe y el peño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del río Mase Y con el color de nuestros sueños Daré el cielo azul brillante Y cantaremos Ay, 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 ya, que no estáis separados Ay, 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 ya, que no estáis separados Ay, 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 ya, que no estáis separados Bailaremos Ay, 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 ya, que no estáis separados ¡Ay, me invito! ¡Alzón, Beli Palmeras! ¡Vienes buena, buena! ¡Y esta va! ¡Y esta ve! ¡Y esta ve! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! En nuestra isla para dos En nuestra isla para dos Las once y veintiocho minutos Yo escucho Universo Radio Porque me ponen las viejitas El día en que yo me muera ¿Pa' qué tanto requisito? Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Mirar con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío y incierto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Tierra y flores en mi carne Tierra y flores en mi carne Y yo entraré en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá No traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Que chévere Díaz mi Díaz mi Díaz mi Si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo y perderte, perderte este amor. Bésame, bésame. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo y perderte, perderte este amor. Buenas noches. Tengo que tenerte a mi lado Mirarme en tus ojos Y estar junto a ti Pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Tan lejos de ti Más que tenerte a mi lado Bésame mucho Como si fue esta noche La última vez Más que tenerte a mi lado Bésame Bésame mucho Que te voy a perder Perderte a mi lado Las 11 y 36 minutos Un saludo para nuestros oyentes En cualquier lugar del mundo Donde se sintonizan Con universoradio.com.co A esta hora La mejor emisora de Medellín Un universo radio Aunque no creo que sea Cuando te conocí En ese barrio cruel Donde no valía nada En tu vida Yo te invité a beber Y tú aceptaste al fin Sonaba tu canción Por ferida En un rincón del bar Donde todavía está En la mesita De la copa salió El tintineo sutil Y bebimos Sin cesar Su historia supe yo Y en sus ojos miré Que el brillo de su luz se apagaba Lloraba de dolor Mi brazo le entendí Sin reprocharle nada Al pasado Entonces me besó A tiempo que sonaba Aquel piano De la mano los dos Salimos de aquel bar Silenciosos Sin hablar Hoy de mi mente Esos recuerdos No me quito Enloquecido Por mi negra obsesión Y miro triste Aquel rincón maldito Que igual como ella También me traicionó Hoy de mi mente Esos recuerdos No me quito Enloquecido Por mi negra obsesión Y miro triste Aquel rincón maldito Que igual como ella También Me traicionó Concentimos tus oídos Con la buena música Universo Radio Haz crecer tu negocio Comunícate ya al 301-701-8866 Donde tenemos los precios más económicos Para todas tus pautas 301-701-8866 Que que estás escuchando Pues Universo Radio Dime que tengas A dos amigos Que se amaron con el alma A yo Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho Ponía esta condición Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Le sacaba un son Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Le sacaba un son Ahora prefiero esta condición Ahora prefiero esta condición Que él me hiciera el retrato Y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición Que él me hiciera el retrato Y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas Que a ningún amigo Cuando estaba bebiendo Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Que él sabía decir Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Que él sabía decir Después las piernas Después las piernas se me sentaban Me contaba un chiste Y se ponía a reír Después las piernas se me sentaban Me contaba un chiste Y se ponía a reír Ay compadre Si viera como lo recuerda Rafa Eso no llora Una cosa comenzó muy niño Jaime Molino me enseñó a beber A donde quiera estaba Él estaba conmigo Y donde quiera estaba Yo estaba con él A donde quiera estaba Él estaba conmigo Y donde quiera estaba Yo estaba con él Ahora me duele Que él se haya ido Yo quedé sin Jaime Y él sin Rafael Y ahora me duele Que él se haya ido Yo quedé sin Jaime Y él sin Rafael Un homenaje sencillo Para los pintores Y los artistas del Valle ¡Ay, oh! Un cantinazo En Universo Radio Pa' que más hombre ¡Pero por supuesto! Cuando a mí me vean borracho No me digan calavera Que nadie sabe mi pena Ni comprende mi dolor Y por favor cantinero Écheme una copa llena Que si el licor envenena Quiero morir con valor Paso a paso voy llevando La coro que me dio la vida Llevo en mi pecho Una herida Y en las frentes El deshonor La gente dice que soy Un borracho sin medida Mi placer es la bebida Cantinero más licor Fue mi estrella y mala suerte La que trazo mi camino Ya luché con el destino La gente dice que soy Un borracho sin medida Mi placer es la bebida Cantinero más licor Paso a paso voy llevando La coro que me dio la vida Llevo en mi pecho Una herida Y en las frentes El deshonor La gente dice que soy Un borracho sin medida Mi placer es la bebida Cantinero más licor Hola mis amigos Les habla Kiko Yo les quiero decir Que si me contratan Yo soy Kiko Me pueden llamar al teléfono 300 294 25 36 Anda llámame Si Anda si Las 11 46 Minutos Se sobró Esta en mi zona Se sobró Bueno pa' gozar Ode ode La caos Es mi corazón Es un placer Semilla no Es el verdadero amor Algo en tu cara Me da vida Yo soy una mujer Que si te quiere 95.7 FM O a través de internet Como universorario.com.co En el universo radio La historia Que está en el Toda la música Salsa Música popular Baladas Baladas Vallenato Todo en un solo lugar Ay caramba Música Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví, sé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto, muy alto, volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos en la tierra? Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos en la tierra? Allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, ¿por qué has perdido tus raros encantos en la tierra? Aún casilla salga Y va a passegada Use este llanto Y vas a perder tu llanto Porque tú llanto Hue La Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una cumbia gigantesca con mil velas encendidas El lucero que lloraba por su amor una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque ha perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Las once y cincuenta minutos Poneme una huasquita Ponela, ponela una huasca que me voy a tomar un chorro A ti fue quien elegí y te llevé hasta el altar Pero yo no me casé Con tu papá y tu mamá Por eso piénsalo ya, ¿con quién te vas a quedar? Porque yo con ese muerto No estoy dispuesto a cargar Según lo que entendí yo, si no comprendí muy mal El jurado que me casó fue contigo nada más Pero ahora me resulta que yo tengo que cargar Contigo, con tus hermanos Con tu papá y tu mamá Eso no, eso no lo puedo soportar Y por bueno que uno sea No se lo puede aguantar Y por bueno que uno sea No se lo puede aguantar A ti fue quien elegí y te llevé hasta el altar Pero yo no me casé Con tu papá y tu mamá Por eso piénsalo ya, ¿con quién te vas a quedar? Porque yo con ese muerto No estoy dispuesto a cargar Según lo que entendí yo, si no comprendí muy mal El jurado que me casó fue contigo nada más Pero ahora me resulta que yo tengo que cargar Contigo, con tus hermanos Con tu papá y tu mamá Eso no, eso no lo puedo soportar Y por bueno que uno sea No se lo puede aguantar Y por bueno que uno sea No se lo puede aguantar ¡Qué chévere! Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre, como el sol Libre, como el sol cuando amanece Y pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre, como el sol cuando amanece Yo soy libre, como el mar Libre, como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre, como el viento que recoge mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre, como el sol cuando amanece Yo soy libre, como el mar Libre, como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre, como el viento que recoge mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre, como el viento que recoge mi lamento Y sabré lo que es al fin la libertad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre, como el viento que recoge mi lamento Libre, como el viento que recoge mi lamento Libre, como el viento que recoge mi lamento ¿Tienes dudas si tu enfermedad es natural? Si te la han proyectado, si es un mal postizo Tienes dudas si te están enfermando No logras salir adelante Es víctima de daño, de mal, de negatividad, brujería, hechicería Personas que son víctimas de magia negra Personas que no les han hecho hechicerías, cantidad de situaciones ¿Quieres salir de esas dudas? ¿Quieres atraer a tu pareja? ¿Quieres ser feliz en el amor? Comunícate 305-735-4472 305-735-4472 Las 11 y 58 minutos Escúchanos en internet, desde cualquier lugar del mundo A través de universoradio.com.co A través de internet estamos contigo Envíanos un saludito al 301-701-8866 Y cuéntanos desde donde nos está sintonizando ¿Qué tal amigos? Les saluda Willy el infiel Y quiero invitarnos a que escuchen Este guascazo popular Un hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujeres la vida es pendejada Por eso es mejor meter la pata Con una mujercita Que sea más bien feita Porque si es muy bonita Porque si es muy bonita Se vuelve muy ingrata Escuchen un consejo como amigos No se vayan a tragar de cualesquiera Porque tengo experiencia Se los digo El amor hoy se compra con chequera No la busqué muy mono Porque es muy embustera Busqué la morenita Pero que sea sincera Beban 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 Pero beban ¡Ay mi Dios! Tres cosas hay muy buenas en la vida Los billetes, la mujer y el aguardiente Yo prefiero una negra bien querida Que en las noches se ponga muy ardiente Que me diga papito Acérquese a la almohada Que un hombre sin mujeres No vale una patada Es bueno una chiquera en el bolsillo Es muy rico comerse un buen sacocho Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno su bizcocho Que bueno es tener plata Pero a por toneladas Para darle a las mujeres Solteras y casadas Tu mejor compañía Universo Radio Llega miles de personas Con la mejor pauta comercial Comunícate al 301-701-8866 Tenemos los mejores precios para tus pautas 301-701-8866 301-701-8866 Armando Hernández Armando Hernández Con cariño Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Oye corazón, triste corazón Es hora de enfrentarte con tu pasado Es hora de enfrentarte con tu pasado No le insistas más, él no volverá Tú te lo buscaste, todo ha terminado Ahora ya encuentro Ahora ya encuentro donde enclar tu barca Porque el vacío que te dejó fue muy grande Todo el que se acerque querrá utilizarte Y querrá robarse un poco de tu amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Juegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me roba lo que un día me quemaba Y que por mi culpa se alejó de mí ¡Jolía María Tienda, nuestra futura abogada! Esta es mi canción de pena y dolor Porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel Si acaso algún día él a mí me dejara Esta es mi canción de pena y dolor Porque nunca pensé que esto me pasara Nunca imaginé que sería tan cruel Si acaso algún día él a mí me dejara Y ese mensaje aquella que me escuche De pronto no sabe apreciar lo que tiene Lo que ocurre es que nosotras las mujeres Por orgullo dejamos ir un amor Escucha Dios mío lo que te estoy cantando Por ningún motivo quiero quedar sola Juegale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida Pero sobre él yo no he sabido nada Quien me roba lo que un día me quemaba Diciendo que por mi culpa sea lejos de mí Diciendo que por mi culpa sea lejos de mí Diciendo que por mi culpa sea lejos de mí Julio César Gaza, Gaza Es el movimiento ¡Súper volumen! ¡Ponele volumen, que viene un cantinazo, un cantinazo! ¡Pero por supuesto! ¡Ponele volumen, que viene un cantinazo! ¡Ponele volumen, que viene un cantinazo! ¡Cierra la puerta ya! ¡Si se ordenó, hay que salir! ¡El que estorba se va, no hay solución! ¡Ponele volumen, que viene un cantinazo! ¡Ponele volumen, que viene un cantinazo! ¡Ponele volumen, que viene un cantinazo! ¡Universo Radio! ¡Noventa y cinco punto siete! ¡Universo Radio! ¡Qué bacanería, qué recuca de mi zora! ¡Emi zora, que está de moda! ¡Suéltala! ¡Ay, caramba! Ese, en esta tierra toda esa gente de Medellín ¿Qué tiene esa bella que tiene ahí la dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, estoy muy feliz, lo juro por Dios ¿Qué tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín? ¿Qué tiene esa bella que tiene ahí la dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, estoy muy feliz, lo juro por Dios Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraísta terrenal, mujeres bellas, gente cordial Paraísta terrenal, mujeres bellas, gente cordial Me voy pa' allá, paisaceré en Medellín Me quedaré, me voy pa' allá, paisaceré en Medellín Me quedaré Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraísta terrenal, mujeres bellas, gente cordial Paraísta terrenal, mujeres bellas, gente cordial Me voy pa' allá, paisaceré en Medellín Me quedaré, me voy pa' allá, paisaceré en Medellín Me quedaré Las doce y doce minutos Aquí se me ponen las viejitas Universo Radio No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces que ir No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces que ir No renunciaré No renunciaré A la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Uno más de los que van por ahí perdidos Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces que ir No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces que ir No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces que ir Ni a tus brazos Música Música Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Las doce y veinte minutos A través de internet estamos contigo Envíanos un saludito al 301-701-8866 Y cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando La mejor emisora de Medellín Universo Radio Aunque no creo que sea Hay unos días muy bonitos que sonríen en la vida Si sean pocos, pero son pa' celebrar Son de esos días que no quisiera terminen Porque si terminan, tal vez ya no volverán Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar Llorar Ay, cantinero Sírvanme otro Porque hoy yo vengo a emborracharme de dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan esta cena, por favor Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Hay unos días muy bonitos que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura y de triunfar Son de esos días que la risa no se acaba Con amigos y familia Son para celebrar Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza dan ganas de llorar Llorar Ay, cantinero Sírvanme otro Porque hoy yo vengo a emborracharme este dolor Mi cantinero Sírvase uno Y me acompañan esta cena, por favor Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar Para escuchar la música Marrandera, popular Vallenato Y bailable Escuche pues Universo Radio ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Universo Radio Rubino Horet! ¡Ponele volumen! Pauta con nosotros WhatsApp 301-701-8866 301-701-8866 Las mejores pautas comerciales ¿Qué? ¿Qué escucho yo? Pues Universo Radio En la capital Domingo Hernández Y en Bucaramanga Rigoberto Barón Y Willy Santamaría Te mandaron a decir conmigo Que te ama Que te adora Que ella es buena Que regreses a su vida Que te perdona Cuanto la has herido Que no ha podido vivir Con tu partida Te mandaron a decir conmigo Que a tu falta está muriendo Que es absurdo Ocultar Que no te quiere Te ha contado las noches Que ya no duerme Y si duerme Lo hace por soñar contigo Que le ha dolido En el alma Que fue ella Que te pidió Que te fueras Que aunque tiene la razón Me ha confesado Que eres todo en su existencia Que la sed Yo sufrí con tu indiferencia Rogándome suplico Que te dijera Que ella lloró Lo suficiente Tu cariño Ven con ella Que es su vida En tu presencia No le calles Por favor Ya no le quieras Mira lo buena Que ha sido Por favor Ya no la lastimes Más Que ella lloró Lo suficiente Tu cariño Por ella Por lo más Peino Para los niños Reinaldo Julián Y Víctor Pérez En Paracaibo Rafael Rodríguez Y Ramiro Buitrago En Púntula De esta Carchivera Su cariño No es tan solo finta Porque en cada letra Le palpita el sentimiento No imaginas Lo que siente Ella por dentro Porque tú eres Lo único Que ella ha querido Vine porque El alma Me ha partido Y las cosas Que decía Me hacía De que solo Por quiera Su llanto Por Dios Que ella No merece Este castigo Por tu culpa No merece Sufrir tanto A pesar que ha sido Tú el de los errores Ella acaba Tu regreso Me dijo Y creo que te escribió En esta carta Que se moriría esperando Ojalá fueran Por mí Esos sentimientos No llorarán Porque yo sí Que la amo Y ya lloró Lo suficiente Tu cariño Ven con ella Que su vida Es tu presencia No le engañes Por favor Ya no leyeras Tira lo buena Que ha sido Por favor Ya no la lastimes Más Y ya lloró Lo suficiente Tu cariño Por favor Más no leyeras Ven con ella Que su vida Es tu presencia Tira lo buena Que ha sido Por favor Ya no la lastimes Más Y ya lloró Lo suficiente Tu cariño Por favor Más no leyeras Ven con ella Que su vida Es tu presencia Tira lo buena Que ha sido Por favor Ya no la lastimes ¡Sube el orden! Un saludo muy especial Para todos nuestros oyentes A los que nos escuchan A través de Universo Radio Punto com.co ¡Pero por supuesto! Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Un mundo de recuerdos No más Por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya no me veías pensando 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 Déjame estar conmigo Aunque no sigo a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más quieres No más por tu soberbia, no das explicaciones Encima me condenas, sin escuchar razones, sin terminar conmigo Ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no seré a tu lado Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, que más quieres, que más quieres Amigo motociclista, en Zona Motriz Centro de Servicios Autorizado Auteco, categoría A Cuentas con los técnicos más especializados que te brindan mecánica general Revisión y mantenimiento preventivo Garantías de Auteco, análisis de gases Y puesta a punto para tecnomecánica Venta de repuestos originales En la Avenida Las Vegas, a una cuadra de Mallorca Diagonal al tránsito de Envigado Informes, dos ochenta y ocho, treinta y tres noventa y dos Zona Motriz, el equipo de tu moto Las doce y treinta y dos minutos Escucha Universo Radio Y todo Medellín, con Universo Radio ¡Ay, caramba! No te veo por la noche, te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Que pregunte a tu hermana, la mengana y la sustana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Y tú dices que me extrañas ¿Entonces por qué me engañas? Ya me están creciendo canas Palabra que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? No te veo por la noche Te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Le pregunté a tu hermana La mengana y la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Si tú dices que me extrañas Entonces, ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas Palabra que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Vaya con los hispanos a Bogotá Las doce y treinta y cinco minutos Yo escucho Universo Radio Porque me ponen las viejitas Cuando quieras hacerle feliz Al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto Por lo que prefieres Díselo, demuéstralo 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 Díselo Demuéstralo 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 Si deseas llevarle una flor Al ser que más quieres Si deseas Si deseas Si deseas Dar y compartir Sin que él te lo pinta No esperes No esperes No esperes No esperes que mueras No esperes No esperes No esperes Que mueras Porque en vida Debes Demostrar Que vales la pena Hoy estamos a vez, no a mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos a vez, no a mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Y las flores marchitas para siempre se extinguirán ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz, al viento, tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio y abrigo Va calando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa, me animo a tu consejo, salio Me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo, casi todo en poco Frente a lo que yo siento Mirando en busca de los abandonitos Abre el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abre el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abre el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abre el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Quiero recordarles que nos pueden sintonizar a través de internet Universoradio.com.co Es que Universo Radio, sí, sí, coloca la música que a mí me gusta Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Arnason Rivera y los invito para que escuchen una de mis canciones en Universo Radio 95.6 Entre copa y copa se acaba mi vida Hoy mi corazón se encuentra vacío De solo pensar en tantas cosas lindas Que ayer me juraste y que no has cumplido Toda enfermedad tiene medicina Y en los amores copas de licor Ese es el remedio para un desprecio Que en este caso nos deja un desamor Copas de licor Quiero en esta mesa Que voy a acabar Con este dolor No quiero detalles Y menos promesas Solo quiero ver Copas de licor No culpen a un hombre Si en una cantina Se encuentra bebiendo Copas de licor No culpen la causante Que le ha destrozado Y que le ha arrancado Vivo el corazón Toda enfermedad Tiene medicina Y en los amores copas de licor Ese es el remedio Para un desprecio Que en este caso Nos deja un desamor Copas de licor Quiero en esta mesa Que voy a acabar Con este dolor No quiero detalles Y menos promesas Solo quiero ver Copas de licor Copas de licor Quiero en esta mesa Que voy a acabar Con este dolor No quiero detalles Y menos promesas Solo quiero ver Copas de licor ¿Qué estás haciendo? Voy aquí entonado Y entonado Con la mejor Con Universo Radio Si esas Que rebacanería De mis horas Sí o sí Nunca había sido Tan fácil Pautar en radio Tenemos los precios Más bajos Del FM Haz crecer tu negocio Y pauta con Universo Radio Whatsapp 301-701-8866 301-701-8866 Universo Radio Las mejores pautas comerciales Uno de los regalos Póngame Para más el ballena chico Que me gusta Como te quiero en mi vida Amor Es lo que siento por ti Es lo que llevo dentro de mí Para mi reina Para la más bella De todo lo bello Que tengo a mi alrededor Canción Canción de amor eres tú Eres la estrella de ese cielo azul Que guía mi destino Brilla en mi camino Esa luz tan bella Que indica Que llegó el amor Y así ¿Quién no vive Agradecido de Dios? Y así ¿Quién no canta contento? Así ¿Quién no siente Lo que ahora siento yo? Felicidad Alegría Dicha ¿Quién no hay miedo? ¿Quién no hay miedo? Cuídala Diosito Cuídala Que no le pase nada A mi reina tan linda Mira que si algo le pasara Se acaba mi alma Se acaba mi vida Y como a Dios Nunca es mucho pedir Siempre pediré Que te cuide mi amor Cuídala Diosito Cuídala Que no le pase nada A mi reina tan linda Mira que si algo le pasara Se acaba mi alma Se acaba mi vida Y venga el verano Y por alto Es verdad Es verdad Que no le pase nada Un amor Para toda tu vida Señor No te vayas a olvidar De ese amor bello Que me sabe amar Porque me muero En el mundo entero No habrá algo tan bello Para comparar con mi amor Perdón 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 te pido Señor Tanto la quiero Y quisiera que no Se acabe mi vida Para que algún día De esos días lejanos Jugar con sus ganas de amor Y juntos recordemos toda esta juventud que fue llena de amor y ternura E irnos para el cielo el mismo día a los dos y aquí dejar escrita nuestra aventura Cuidada Diosito cuida que no le pase nada a mi reina tan linda Mira que si algo le pasara se acaba mi alma, se acaba mi vida Y como a Dios no que es mucho pedir, siempre pediré que te cuide mi amor Cuidada Diosito cuida que no le pase nada a mi reina tan linda Mira que si algo le pasara se acaba mi alma, se acaba mi vida Cuidada Diosito cuida que no le pase nada a mi reina tan linda ¿Quieres deleitar tu palabra? Las delicias de gloria han llegado para quedarse Tenemos picadas, bandeja, punta de anca, arepa de chocolo, cerdo a la plancha, chorizos, morcilla 317-469-8704 317-469-8704 Superdorme Pues ya me pon la botella que voy a tomar un cierro de cuentas de Universo Radio Ay madre ya, que miro la tan cuca Pero por supuesto